¡Hey amigos y amigas! ¿Cómo estáis? Por fin podemos decir que se puede hablar de Assassin's Creed después de mucho tiempo. Pero en cierta medida esperamos que tarden en hacerlo para que sigan trabajando y nos traigan de nuevo una de las sagas más queridas en los videojuegos. Como sabéis, ya se adelantó que desde Odyssey se iban a tomar un año de desarrollo para trabajar en el próximo título. Por lo tanto, era normal que en el pasado 2019 no supiésemos nada de Assassin's Creed. Aunque con esto para que el contenido fuese suficiente y la espera lo más corta posible, se decidió sacar DLCs y actualizaciones constantes para mantener vivo el último título, por lo que muchos usuarios estuvieron agradecidos ante esta estrategia. Y bien, con esto ahora se trata de un grandísimo momento para que prestemos atención a lo que nos espera en el próximo título. Jugadores, bienvenidos al show de videojuegos. ¡Soy Ray Snake Eyes! La verdad parece que hace bastante frío y trae eso porque parece que no sabes en... ¡Ostras! ¡Cómo narices lo has encendido! ¡Yeah! ¡Gloriosos los cuatro elegidos por los olvidados en esta nueva misión! Bien, es verdad que durante este periodo de tiempo nuevamente han salido muchísimos rumores sobre Assassin's Creed, que en parte yo no quería hablaros de ello porque estaba más que claro que no eran ciertos. Además de que finalmente se pudo confirmar que efectivamente se trataban de fakes todos ellos. Por lo tanto, tras lo vivido con los anteriores Assassin's Creed en el que a diario salen supuestos a través de réditos similares, era mucho mejor que los obviemos todos ellos, salvo que existiesen pruebas para que puedan acreditarlos. Así que de momento mi consejo es que no os creáis nada de lo que se ha dicho hasta ahora. De hecho el juego ni siquiera se va a llamar Ragnarok y se seguirá manteniendo el nombre de Kingdom como el título en clave de este proyecto que más adelante variará. Sin embargo, hoy sí que vengo a hablaros de algo real que aunque no se trate de una confirmación, sí que significa una alta posibilidad de que veamos el nuevo título de Assassin's Creed no muy tarde. Para empezar, ya partimos todos con la idea de que este juego estará ambientado en la época de los vikingos, pero sin especificar el lugar o el periodo histórico. Aparte, como a Ubisoft le gusta dejar pistas o referencias entre sus juegos, en el título de The Division 2 pudimos ver la confirmación a través de un póster. Y más adelante ya a Jason Schreiber le daría una validez y confirmaría que sí que estaba en lo cierto. Desde entonces, como os dije, nada más se sabe de manera oficial. Aunque se haya comentado muchos factores como un posible título, el género del protagonista y otras cuantas más. Ahora resulta que como suele ocurrir en cada año, ha habido una reunión de accionistas para hablar sobre el reporte financiero de su año fiscal en cuanto a las ventas de la empresa, haciendo un balance de sus ingresos y que obviamente esto es muy importante para que puedan determinar cómo afrontar el siguiente año con los recursos obtenidos y disponibles para sacar adelante el trabajo. En ese mismo informe, aparte de darnos números, se dio otro tipo de información, como precisamente revelar cuántos títulos pretenden lanzar durante su año fiscal y entre todos ellos diferenciar cuántos son AAA. Y bien, con lo que nos tendremos que quedar es que se ha confirmado que Ubisoft tiene pensado sacar hasta 5 títulos AAA durante este año fiscal que se viene. Previamente debemos entender que su año empezaría desde marzo de este 2020 y acabaría en abril del 2021. Aparte, debemos tener muy claro que desde el año pasado ya se habían anunciado en la gala del E3 del 2019 varios títulos que aún ni siquiera se han lanzado y que obviamente esos juegos van a ocupar lugar entre esos 5 que pretenden lanzar durante este nuevo año fiscal. Entre ellos nos encontramos a 3 que fueron retrasados lamentablemente por las malas ventas que cosecharon juegos como fue el caso de The Division 2 y el otro con Ghost Recon Breakpoint, lo que hizo que precisamente no se precipitaran en lanzar estos juegos para dejarlos al año siguiente y que ya veremos en el futuro si estas sagas deciden ampliarlas con más títulos. Podemos decir que de los 3 juegos nos encontramos el título de Watch Dogs Legion que en un principio debería salir justamente en estos días pero que fue retrasado sin determinar de momento cuál va a ser la fecha de estreno. Lo mismo ocurriría con el videojuego The Gods and Monsters que era un título bastante curioso creado por los mismos que hicieron Assassin's Creed Odyssey. Y no hay más que ver lo mucho que se parecen, solo que de una vista animada. El último de ellos sería el esperado Rainbow Six Quarantine que de momento se puede decir que los 3 no tienen fecha todavía. Ahora bien, aún así nos quedarían hasta 2 títulos más para escoger ya que todos ellos se tratan de juegos triple A salvo que Gods and Monsters no decidan denominarlo así. Con esto es indudable pensar que Assassin's Creed Kingdom está en desarrollo más después de la filtración de Jason Herrera hace tiempo validando la propuesta de los vikingos. Pero es que justamente después del reporte financiero se ha vuelto a pronunciar y ha comentado por Twitter que los otros 2 juegos que saldrán en este periodo se tratarán del nuevo Assassin's Creed y no solamente eso sino que la otra sorpresa sería un nuevo título de Far Cry que la verdad en parte me sorprende un poco. Si intentásemos organizar estos estrenos se dice que 3 de estos 5 lanzamientos estarían programados para el final del año 2020 lo que comprendería desde octubre hasta diciembre y que los otros 2 restantes fuesen escogidos para el primer cuatrimestre del 2021. Ya sabemos todos de sobra que Assassin's Creed suele lanzarse siempre a finales de año concretamente desde octubre a noviembre por costumbre pero quién sabe si por las polémicas del poco respiro de la saga en cuanto a lanzamientos de títulos correspondientes quisieran posponerlo a un par de meses después para dejarlo a principios de año y así tener la percepción de que ha pasado todavía más tiempo. Muchos han hablado de si este juego saldría para consolas de última generación y todo apunta a que se convertiría en un título cross-gen sencillamente porque ya hicieron algo muy similar con Assassin's Creed Black Flag lanzándose el título para PlayStation 3 y Xbox 360 y posteriormente disponiendo de una versión mejorada con PlayStation 4 y Xbox One. Por eso mismo es que hayan preferido optar por seguir la misma estrategia que les fue bastante bien con ese juego y que además sería muy interesante ya que los usuarios de PlayStation y Xbox unirían muchísimos más usuarios obviamente frente a los de la nueva generación. De momento ya sabéis que durante el año 2020 se postula como uno de los mejores de esta generación y todavía es pronto para saber cómo acabará el año pero no debemos olvidar que el último cuatrimestre está vacío de lanzamientos obviando claro que sí el nuevo Call of Duty y el siguiente FIFA. Está más que claro que hasta que no lleguemos al E3 de este año que se va a celebrar el martes 9 de junio no conoceremos nada sobre los reveals del nuevo Assassin's Creed y por supuesto las fechas de este juego como también los anteriores citados que están pendientes de su lanzamiento. Sobre el caso de Watch Dogs Legion sería extraño ya que nunca han coincidido el lanzamiento de estos títulos en un mismo año y este perfectamente podría ser el primer caso de ellos. Pero teniendo en cuenta que Cyberpunk 2077 es uno de los títulos más importantes del año y además tratándose de justamente la misma temática que la de Watch Dogs Legion me costaría bastante creer que lo lanzasen justamente después de Cyberpunk 2077 porque podría hacerse bastante daño. Por eso mismo sería mucho más interesante dejarlo para principios del 2021 y darle una separación al nuevo Assassin's Creed y que la gente se olvide un poquito más de Cyberpunk 2077. Lo curioso de todo esto es que un usuario llamado Adria por ejemplo me ha enviado una captura de su pedido de Watch Dogs Legion y el título lo estimaban para un envío del día 6 de noviembre de este año 2020. Salvo que fuese al revés y se refiriese a junio pero esto sería demasiado temprano. La mala noticia de todo esto es que en el propio tuit de Schrader dijo que no se trataba de un nuevo Splinter Cell. Así que lamentablemente para los fans que siguen esperando una nueva entrega van a tener que esperar si es que finalmente deciden trabajar en un nuevo título y lo mismo sucedería con una hipotética vuelta de Prince of Persia del que todavía no se ha dicho nada. Deberíamos también tener muy en cuenta que los Just Dance no cuentan como títulos AAA y que teniendo en cuenta todos estos datos en la mano coincidirían con lo que comentó Jason. Porque aparte de esos títulos se dijo que eran juegos de franquicias muy conocidas. Sobre Far Cry me hubiese gustado que se diera todavía un gran respiro ya que en marzo del 2018 salió la quinta parte que fue un exitazo en ventas y que por ejemplo el spin-off conocido como New Dawn estuvo de regreso en febrero del 2019 por lo que prácticamente se está convirtiendo en el nuevo Assassin's Creed del que no dejan respirar y se sacan títulos año tras año. Por eso mismo el nuevo Far Cry 6 lo colocaría en el cupo de los juegos del comienzo del 2021. En el caso del videojuego Skull & Bones fui curioso porque se anunció en el 2017 y aún sigue todavía retrasándose cambiando incluso de director y que aún así no tiene una fecha estimada pero contar con que este juego saldría después de abril del 2021. Y lo mismo sucedería con Beyond Good and Evil 2 aún así Jason Schrader ha insistido en que se trata de un juego de vikingos y ya predijo en el pasado lanzamientos como el de Unity y Syndicate así que la probabilidad de que salga pronto y que sea la misma ambientación es bastante alta. En el balance se confirmó el gran éxito de Assassin's Creed Odyssey frente a Origins ya no solamente en las ventas sino a los complementos o microtransacciones por lo que tendremos que esperar que en el siguiente Assassin's Creed se repite la misma fórmula vista en los anteriores. Y bien amigos seguramente unas semanas antes del E3 se filtre la presencia de Assassin's Creed y ya está más que demostrado que durante la gala Ubisoft sacará su artillería pesada porque realmente tienen títulos muy interesantes para presentar y cerrar un muy buen año. Ahora es cuando me gustaría saber vuestras opiniones sobre lo sucedido sobre cuándo creéis que deberían lanzar los títulos y cuáles van a ser. Ok, nos vemos pronto con más contenido y ¡chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!